¡Suscríbete al canal! Ay, Ramírez, ¿cómo te vas a ir? Ay, perdón, no le das caso. Lo que pasa es que yo realmente no soy así, defusiva, pero... No, al contrario, soy más bien tímida. Pero no sé, me sorprendiste. Es increíble que seas mi tío y que yo recién ahora te conozca. Sí, yo me voy a seguir comiéndose cuento de tu supuesta timidez. Avísame, Isabela. Avísame si vas a besar y abrazar a cuantos desconocidos se nos atraviesen el camino. Usted perdone, maestro, ¿sí? No, no, sí. A mí me encantan los ataques de espontaneidad. Es más, Isabela, conmigo los puedes tener cada vez que quieras. Ay, bien bueno, bien bueno. Mira, este, mejor voy a hacer eso. Yo me voy y los dejo solos. ¿Qué pasó, galán? ¿Vas a ponerte celoso conmigo? No son celos, maestro. Es respeto a sus canas. Isabela, el hombre está celoso conmigo. ¿Qué te parece? Hacen una linda pareja juntas. Sí, lo sé. Se ven muy bien. Eso también lo sé. ¿Y para cuándo es? ¿Para cuándo es qué? La boda. Es que son novios, ¿no? Yo no sirvo para esto, Salvador. Está demostrado. Esta vida de hornillas, prendidas, lavadoras y secadoras dando vueltas no me va. No me cuadra, no me hace feliz. Bueno, Sofía, lo mejor es cuestión de que nos organicemos un poquito. Bueno, sí es fácil decirlo, claro. Como tú te vas y la que se queda aquí presa todo el día soy yo. Ok, hagamos una cosa. Yo me tomo la tarde libre, yo me quedo en la casa, yo cocino, yo friego, yo recojo todo. Mira, ya Gabriel le va a llegar, ¿de acuerdo? Tú descansa. ¿Descansa? ¡Descansa! ¿Pero qué te crees que soy yo, ah? ¿Que estoy loca? ¿Que te digo esto porque me cansé de plancharte las camisas? No, Salvador, esto va más allá. A mí el papel de esposita feliz me enferma, se me atraganta aquí. ¿Te das cuenta, ah? Cada segundo una estrella. Deja, yo voy y lo atiendo. Ya va, ya va. Sofía, ¿no será que te está dando el síndrome? ¿El premenstrual? Así que solo son muy buenos amigos. Isabelita, vete preparando para darle el sí en cualquier momento. Este está listo. Y tú, resígnate, galán. Te llegó la hora. Isabela del Castillo de Ramírez. Ese es su apellido, ¿no? Ay, tío, por favor. Siga, siga, siga con la bromita. ¿De los Ramírez del Valle? No, de los Ramírez de la guía telefónica de cualquier parte. Yo conocí a un Ramírez hace algunos años. Por cierto, trabajaba para tu padre. Jerónimo Ramírez. Eso es. Ese es mi viejo. Así que eres hijo de Jerónimo. Es evidente. Un tipazo tu padre. Sí, sí, claro. Gracias. Así que hijo de Jerónimo. Y ahora ustedes dos son muy buenos amigos. La vida da vueltas increíbles. ¿Sabías que el loco de su padre era muy aventado para las apuestas? Una vez le ganó una yegua a Fernando. Una magnífica yegua, por cierto. O sea que eso fue verdad. Mi papá le ganó una yegua al vio del castillo. Tienes que poner distancia con la ingrata de esperanza. Y para eso no hay nada mejor que montarse en un avión y poner tierra de por medio. Padre, usted me va a hablar de distancia cuando chitrena más estas cuatro horas la ciudad. No me distraigas, caripe. Tenemos que ponerle el alma a esto. Yo tengo que devolverle a mi hija un carro nuevecito, último modelo. Ella fue la que financió este viaje. Compadre, le compré un convertible rojo de esos así, bien grande, compadre. Va a llevar la chichis para la playa, ¿eh? Eso, eso es, caripe. Vamos, compadre. Fortuna, pórtate bien. Y entonces, una fiesta es lo que debiera ser. Una fiesta para celebrar la liberación del yugo ese llamado marido. Ay, Tomasita, tú no entiendes. Son muchos años. Mira, lo más seguro él me estaba diciendo la verdad y la serenata era para Luis Arturo. Pero no, yo me voy de bruces y lo mando en bandeja de plata a esas perdidas. Y esto, ay no, ¿se va a comportar como un adolescente ahora? Mire, yo no voy a estar trayendo más comida a la cama. Esto no es un hotel cinco estrellas. Es más, le voy a pedir al padre Pajares que haga un exorcismo en esta casa de locos. Fortuna, pórtate bien. Claro. Ay, Jerónimo, así se hace. El destino está contigo. Sabelita, he pasado un rato maravilloso. En realidad, estoy muy orgulloso de ser tu tío. A ver, señores, ¿cuál le dos paga? Yo, por supuesto. No, 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 un momento, maestro, pago yo, pago yo, sí. No, 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 Lola, cárgalo en mi cuenta. Y tú me vas dejando el maestro que me estás haciendo ver como un abuelo prematuro. Lola hermosa, sigues tan linda como siempre. Déjate esa lamería, viejo verde. Adiós, Luisito. No te pierdas. Y tu corazón, ya sabes, no lo sueltes. Bueno, espero que nos veamos otro día, hija. Damiana está acá, ¿sabías? En Panamá. ¿Por qué no pasas por la casa? ¿Por qué no vas a visitarla? Le va a encantar. No, no. ¿Qué podría decirle? Es más, quisiera que no mencionaras este encuentro. Ni mi hija Damiana, ni Luciana, ni Fernando deben saberlo. Viejas rencillas familiares, ya sabes. Así te evitarás tú un disgusto y a ellos un mal rato. Bueno, Gadán, mejor es que te apures. Mira que si no lo haces, viene alguien y te la quita. Es encantador, ¿no? Yo no sé por qué mi tía no quiere hablar de él. Mira, yo no sé qué te dio a ti ese viejo. Si tú quieres saliendo de aquí, vamos directo a un geriátrico. No sé, para que busques algún candidato. Está celoso me parece, ¿no? Salvador, te gané la apuesta. Luis Arturo está celoso.